Los integrantes, el diario es el sonido que estamos en esta función. Funciona el servicio, a lo mejor para mucha gente, no les suena nada algo. Pero para nosotros, si no suenan algo, porque es para una persona que ha entregado su vida, su cuerpo, arriba de su arregla. Les pido a mi compañero, a mi co-interia, que se puedan pagar, por favor. ¡Sinceria! 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 El cariño que nosotros le damos, conjo, es de corazón y es de amigos. Si queremos, nosotros los que estamos aquí y de allá adentro, y toda la gente hecha de ganas, vamos a seguir trabajando. Dios se le bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!